...de derrota en el final, gran torneo por tu aparte, ¿eh? Sí, contento por el torneo, pues se terminó jugando bastante bien, pero me felicitación a Leo que jugó mejor que yo. Bueno, yo creo que el mayor logro tuyo fue ganarle a Mena, realmente un partidazo. Sí, hoy a la mañana jugué muy bien, a la tarde no tanto, pero bueno, estoy contento igual, porque estoy levantando el nivel, venía bastante mal y no, hay que seguir entrenando para el próximo torneo. Bueno, y te siguió de cerca el Mago Coria, bueno, ¿recibiste consejo o qué recibiste? Sí, Guille está siempre hablando con nosotros, nos aconseja, nos felicita, nos ayuda cuando lo necesitamos y también nos caga pedo cuando nos mandamos nuestras cadadas, pero bueno, hay que seguir, hay que escucharlo mucho, sabe mucho y nos trata de ayudar siempre. Bueno, la final era un partido, era un clásico entre ustedes, pero bueno, hacía mucho que no se lo veía y la gente estuvo contenta por haberle protagonizado la final. Sí, espero que lo hayan disfrutado y bueno, nada, solicitación a Leo que ganó y ya se lo merece.